Chivas rayadas del Guadalajara Vámonos Vámonos, vámonos con el primer Señoras y señores, ¿cómo están? Vaya partidazo se nos viene Y es que el equipo de los camoteros del Puebla reciben la visita de las chivas rayadas del Guadalajara Amigos, si ustedes no se quieren perder de este partido totalmente en vivo, les pido por favor, les quiero pedir un favor muy especial, y es que como ustedes saben, nunca les pido nada pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote, quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse, esto amigos se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo, y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno Viernes, viernescito futbolero, viernes botanero y en esta ocasión señores, como ya se los adelantaba, el equipo de las chivas, visitan al equipo de Puebla, en partido correspondiente a la jornada número 14 y bueno señores, dejando todo esto a un lado, tenemos al equipo de las chivas rayadas del Guadalajara el rebaño, como recordaremos viene de jugar su partido entre semana partido donde se enfrentó al equipo de Necaxa, y en esta ocasión señores, el equipo de las chivas vaya que terminó por jugar bastante bien, y al final terminó por golear tres goles a dos al equipo del Necaxa, así es amigos en esta ocasión, quienes anotaron los goles para el equipo de las chivas fue Cowell al 49, Ricardo Marín al 55, y Víctor del Pocho Guzmán al minuto 58 por lo que señores, el equipo del Guadalajara viene jugando bastante bien, y bueno, ya veremos que tal le va ante el equipo de Puebla por otra parte, tenemos a los camoteros, los poblanos, vienen de visitar al equipo de Toluca y vienen de perder, vienen de caer nada más y nada menos que cinco goles a cero, y bueno, el equipo de Puebla vaya que no anda nada bien, y bueno amigos, el partido entre el equipo de las chivas rayadas del Guadalajara y el equipo del Puebla, lo podrá seguir por la señal en vivo de señores, como sabemos, los partidos del Puebla son traídos a nosotros, por la señal de TV Azteca, por el canal de Azteca 7, que si tú cuentas con Megacable, va por el canal 107, que corresponde al canal de Azteca Deportes señores, hemos llegado al final de este video, no olviden apoyarnos y seguir nuestro canal, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.